El licenciado Roberto Villatoro, docente del Instituto No Gubernatal Choloma, que ahora funciona en el sector de Quebrada Seca. Ustedes en este torneo colegial U18 han llegado a las semifinales y hoy, derrotando al Instituto de Enseñanza Milenio, han pasado a la final por un gol a cero. Así es, los muchachos se han esforzado en el transcurso del torneo. Nos han demostrado que ellos quieren ganar, quieren demostrar su participación, su esfuerzo que han tenido en el transcurso del año y hoy este 1 a 0 lo están demostrando. Estos muchachos han jugado durante todo el torneo, estos muchachos que jugaron hoy, que estuvieron en la cancha. Ellos están jugando durante todo el torneo, sí, durante este año ellos han estado jugando ahí. Los muchachos que hay, ellos están entre la mañana y en la tarde en el colegio Instituto Choloma. Sí, estos son muchachos con edades de no cumplir 18 años, ¿verdad? Correcto, esas son las reglas del torneo, que no tengan esa edad. De acuerdo a los documentos que nosotros tenemos, pues esa es la edad y cumplimos con los requisitos que dice la ley del torneo. Esas edades son las que tiene establecido el SASE, ¿verdad? Correcto, ya el SASE nos muestra a nosotros las edades que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Incluso ya ahorita con la nueva ley que ha puesto ya la Secretaría de Educación, en el caso de SASE, ya nos tira las edades y nos dice a qué curso nosotros debemos de matricularlo. Si hay un muchacho que no tiene una edad adecuada para matricularlo en un instituto, entonces SASE ya nos reporta que ese muchacho no puede matricular. Y la única forma de matricularlo es ir a la departamental haciendo una matrícula sin restricciones. Le lo pregunto esto porque el otro equipo, el que perdió, estaba ahí como renegando, pero ustedes también, claro, y han ganado legalmente. Correcto, el equipo pues ganó, pero es válido, ¿verdad? Que los dos, sí, es válido el reclamo, entendemos esto, que los dos equipos se sometan a una revisión de documentos, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué tal fue el proceso, el recorrido de todo el campeonato, profesor? Pues fue muy bien, la verdad, vinimos varios profesores a apoyar. Claro, el equipo, ¿en la cancha iba ganando o cómo fue el resultado? Correcto, el equipo ganó 1 a 0, hicieron un excelente partido, los dos equipos demostraron, pero el Instituto Choloma pues se esforzó bastante estos muchachos. ¿Y durante el resto del campeonato, qué tal fue la competencia? Fue muy excelente, la verdad que este torneo, yo tengo este primer año de poder estar aquí en Choloma, y algo que he visto en este torneo es la influencia incluso que ha venido las personas a visitar, a ver este torneo, y hay grandes equipos, muy buenos equipos. Ahora, ¿ustedes están preparados para el viernes jugar la final, sea contra el manantial o sea contra el Manuel Pagan Lozano? Correcto, verdad, no está, vamos a seguir en el transcurso de estos días entrenando con los muchachos para tratar de venir al viernes positivamente y venir con una capacidad para poder ganar. El cambio, ¿cómo funciona el Instituto Choloma no gubernamental en qué hora seca? ¿Qué tal la función? Bueno, ya no es Instituto no gubernamental, ahora es Instituto Gubernamental Choloma, funciona muy bien, somos ahorita estamos en este lugar, pues somos nuevos de estar en este lugar, nos ha subido la matrícula a 600, era de 300, ahora nos ha subido a 600, y pues el colegio va creciendo, ahorita se encuentra en vías de desarrollo donde se están construyendo muchas aulas. ¿Y ahí fue donde logró recuperar esta plantilla de jugadores en esa zona? En esa zona sí, se logró recuperar a estos muchachos para poder presentarse a este torneo. ¿Suerte para la final, profe? Bueno, vamos a ver, hay que esforzarse, ¿verdad? Y pues los dos equipos matemáticamente tienen la forma de poder ganar, pero el que más se esfuerce y el que dé todo en la cancha, pues ha de ganar. ¿Hay una motivación que sería la primera vez que Choloma podría lograr un campeonato? Esto es, puedo decirlo histórico, en el caso de Choloma, ya que no llegábamos ni a cuartos de final, hoy estamos en semifinales y pasamos a final, entonces los muchachos tienen una gran motivación en que lo pueden lograr hacer. Varios de los muchachos que están ahorita en el torneo, pues se van a graduar este año, y entonces imagínense graduarse y ganando un campeonato sería excelente. ¡Gracias!